A pesar de su valor, que los llevó a ser considerados como patrimonio histórico de Saltillo, por lo menos 24 sitios representativos de la ciudad se encuentran en el abandono, empañados por la basura y el graffiti. Zócalo te presenta en la primera de tres partes los primeros ocho sitios. Hasta antes de la llegada del ferrocarril en 1880, los recorridos entre Saltillo y San Antonio, Texas, se hacían a través de la ruta conocida como Camino Real, en donde a lo largo de 400 kilómetros se crearon sitios para abastecer a los viajeros. Ese Camino Real nace en Saltillo, en San José de los Cerritos. La hacienda de los Cerritos, como se le conocía, era famosa por sus manantiales. La capilla del templo data de la segunda mitad del siglo XIX. En este sitio nace un camino conocido como De los Molinos y después como De las Fábricas, que termina en Los González, pasando por La Aurora, La Libertad y La Ibernia. A este lugar, según los historiadores y vestigios documentales, podría debersele el origen y la fundación de Saltillo, ya que era conocido como el Ojo de Saltillo y más tarde como el Ojo Grande, del cual brotaban las denominadas aguas navarreñas, que movilizaron los molinos de trigo de la época virreinal. Después alimentaron a la fábrica de textiles La Aurora y los molinos de La Purísima y El Provenir, a mediados del siglo XIX. Desde el Boulevard Colosio, justo detrás de la comandancia norte de la policía municipal, se observa la llamada Loma de las Torrecillas y ubicada en la cima, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, ahora convertida en una bodega de los propietarios del mismo lugar, que lleva ya siete años en litigio. Pasar por el Boulevard Los González aún parece un viaje en el tiempo, aún persisten caceríos o más bien fachadas de adobe y madera y un templo dedicado a San Pedro que data de 1922. Sin embargo, es muy poco lo que queda de la historia de este lugar, que perteneció originalmente a la hacienda de Santana. El sector de los Valdés formó parte también de la antigua hacienda de Santana, de los Valdés o Valdeses, y aparece citada como poblado desde 1785. En el siglo XIX, tuvo un gran auge agrícola del que aún se conserva el casco de una antigua hacienda ya casi irreconocible. Al lugar se arriba por calles irregulares, sin señalizar la importancia del templo que aún conserva la viguería, el espacio para el coro en madera que originalmente era una galera para almacenar el grano. Este sector al norte de la ciudad también forma parte de la hacienda de Santana de los Rodríguez y aunque no se conocen antecedentes virreinales del sitio, aún se conserva el casco de una antigua hacienda con una capilla en su interior. Este tesoro de Saltillo está escondido justo bajo el tramo norte de la carretera Monterrey-Saltillo y la entrada al Campestre. El puente Los Cárdenas es único en su género, tanto en antigüedad como en antecedentes históricos. El documento Anuario Coahuilense para 1886 establece como fecha de construcción el año de 1823, mencionando que un año antes, a moción del llamado padre del federalismo, Miguel Ramos Arispe, se acuerda la construcción de un puente de piedra con un presupuesto de 11.500 pesos de entonces. Es así como construcciones invaluables para Saltillo permanecen en el olvido, pues aunque por decreto fueron nombradas patrimonio de la ciudad, ahora casi nadie se acuerda de ellas. En la segunda parte te presentaremos el lado tlaxcalteca de Saltillo.